¡Suscríbete al canal! Más de 600 episodios, más de 25 años al aire, una película, más de 120 premios ganados en diversas categorías, 31 Emmys, 30 Annies, un premio Peabody, una estrella en el paseo de la fama de Hollywood, nombramientos como el más grande e importante show de todos los tiempos por varios especialistas, críticos y revistas, una nominación al Oscar por mejor corto animado, millones de dólares producidos al año... ¡Wow! Lo que han hecho los Simpsons es importante a una escala enorme, en todo el mundo se habla de ellos, todos tenemos un capítulo favorito de la serie que nos ha marcado, hay anuncios exclusivos de ellos alrededor del planeta, y no solo eso, se dice que cada celebridad de Hollywood necesita salir en la serie para ser tomada como algo importante. El clásico, no eres nadie si no has salido en los Simpsons. Es sorprendente la manera en la que los Simpsons se convirtieron en parte importante de nuestra vida cotidiana, ya sea citándolos, poniéndolos en memes, haciendo una referencia a ellos o solo recordar un fragmento. Aunque la mayoría de las referencias y citas que se hacen, la mayoría de reconocimientos que se le da a la serie y el seguimiento que tienen los fans a los episodios, son en base a recordar capítulos viejos. Todos podemos estar de acuerdo en que las últimas temporadas de los Simpsons han decaído en su calidad, y que simple y sencillamente no es lo mismo ver un episodio actual y un episodio viejo. Los Simpsons han tenido una enorme caída en picada, la gente es cada día más cruel con los nuevos episodios, y sencillamente no hay un nivel de iconicidad tan grande como el que tenía la serie hace 15 años, e incluso los ratings han caído drásticamente. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué tienen de malo los Simpsons? Pero la pregunta más importante es, ¿podré mencionar sus errores en menos de 5 minutos? Muchas personas creen que los Simpsons empezaron a decaer en la temporada 16, después de la salida de los actores de doblaje originales en Latinoamérica como Humberto Vélez, Nancy McKenzie o Gabriel Chávez. Sin embargo, a pesar de que el cambio de voces fue el tiro de gracia para los fans latinoamericanos, es un mínimo problema. En sí, los Simpsons arrastran problemas desde la temporada 9 en adelante, cuando acabó su momento de auge. La llegada de Mike Scully como showrunner, su reemplazo seguido por Al Jan, ex escritor, la falta de directores como Brad Burke, y la salida múltiple de guionistas que habían traído su talento a la serie como Conan O'Brien, George Mayer, David X. Cohen y el dúo de Bill Oakley y Josh Weinstein, trajo consigo muchos cambios. Los escritores mencionados habían traído la magia, el cinismo y el toque sentimental exacto a los Simpsons, y ellos los conocían más que a nadie. Después de la temporada 9, los Simpsons empezaron a tener un nuevo equipo de escritores como Matt Selman, John Fring, Tim Long y Joel Cohen, quienes no entendieron el concepto de la familia amarilla de la misma manera que sus predecesores y entregaron su propia versión de la serie, la cual imitó hasta la temporada 16 lo que hicieron los escritores pasados, y a partir de la 17 está buscando imitar a esta serie. Sí, Padre de Familia es una serie responsable indirectamente de la caída de los Simpsons. Padre de Familia había encontrado un estatus de culto en 2003 y los fans la habían traído a la vida de nuevo después de su cancelación en 2005. Los Simpsons al ver eso, en lugar de intentar ofrecer la comedia sentimental, cínica, realista e inteligente que habían ofrecido, cambiaron su esquema a un humor más agresivo, ácido, burlón e irreal, que se burlara de la misma serie como el humor de Padre de Familia. Y aquí empieza la caída en picada, primero eliminando poco a poco los momentos emocionales de la serie y de los personajes para entregar tramas acartonadas y bromas fuera de lugar, después convirtiendo a los personajes en calcas de sí mismos pero quitándole su humanidad, logrando que se popularizara el término flanerización. Y esto es grave, debido a que cada personaje fue deformado de manera horrible. Y ustedes lo saben muy bien, Homero de ser un homenaje a Pedro Picapiedra pasó a ser una copia de Peter Griffin, evolucionando en su ignorancia y pasándola a retraso mental. Bart empezó a tener tendencias de sociopatía y anarquismo muy intensas. Marsh empezó a tener una conducta estereotípica de ama de casa silente. Maggie se convirtió en el relleno cómico de la serie dándole uso de armas y una conducta super dotada. Flander se volvió el fanático religioso que todos conocemos. Krusty es ahora un drogadicto que adora explotar a los niños con mercancía y aparte convertirlos en mismos adictos. Y Lisa... no sé ustedes pero quiero tomar la parte para dar un ejemplo de cómo se toma a un personaje bien establecido y se despedace en segundos solo por querer copiarle la tendencia a padre de familia. Lisa tenía un rol en la serie, ser la voz de la razón en su familia en momentos de completo caos. Su inteligencia la había establecido como una chica bohemia amante del jazz que se había convertido al budismo y al vegetarianismo de manera justificada. Incluso en otros episodios le habían desarrollado tramas inteligentes y críticas como una sobre trastornos alimenticios y otra sobre la importancia del periodismo independiente. Hasta ahí todo perfecto. Al llegar las temporadas más recientes, la 18 en adelante, Lisa tomó un nuevo rol. Ser la voz de la necedad por tener la razón. Lisa podía hacer dramas completos, ser hipócrita y cruel con las personas y explotar a sus seres queridos solo por querer tener la razón y no buscaba más el beneficio de todos, sino su propio beneficio. Además de victimizarse preguntándose por qué no tenía amigos cuando en episodios posteriores lo rechaza solo porque no le dan la razón. Sus tendencias inteligentes semiliberales pasan a ser radicalistas en lo absoluto y se convierte en una copia de Brian Griffin, pero en sus peores momentos. Es decir, una persona que se autoproclama liberal, pero que en momentos de completo estrés saca lo peor de sí contradiciéndose y llegando a ser más intolerante que las personas que acusa. Si Brian fue construido para ser así, aunque en temporadas nuevas se ha convertido en un personaje flanderizado, Lisa no tenía razones para convertirse en un personaje hipócrita. Y la falta de ideas para crear nuevas tramas y episodios han abundado. Cada vez más aparecen episodios que solo abarcan cuatro temas. Lisa es hipócrita y no tiene amigos, March y Homero tienen problemas en su matrimonio, episodios random en el que Bart crea alguna travesura y una parodia a algún tema de actualidad. Estas tramas repetitivas han hecho demasiado daño a la serie, al punto en el que el público ya no puede identificarse con lo que sucede con los habitantes de Springfield. Y lo triste es el manejo actual de las estrellas invitadas. Los escritores se han tomado demasiado en serio el No eres nadie si no has salido en los Simpsons y lo han llevado a un nivel muy enfermizo. Si bien episodios como Cuando se anhela una estrella son los inicios de este nivel, pero bien hecho, episodios como Lisa y Lady Gaga han llegado a ser promoción mal hecha de una celebridad, creando una trama sin sentido y que parece ser más un capricho que un episodio. Hay personajes que no son usados, otros que son sobreexplotados, una animación que ha decaído y las burlas metareferenciales no dan gracia debido a que se han usado en Padre de Familia anteriormente. Los Simpsons siguen cayendo en esa espiral de indecencia y cinismo que no da risa. Lejos se ha quedado una trama como la vista en El Gran Corazón de Homero y ahora tenemos cosas como esta. Cada vez vemos más parodias y bromas crueles que muestran tortura o muerte y sobre todo, vemos por desgracia una serie que no se va a recuperar. Y menos cuando acaban de despedir a su compositor que estuvo en la serie por 27 años. Esto es Los Simpsons, una serie que está lejos de ser lo que era hace años. Actualmente podemos contar con los dedos de la mano las buenas temporadas y hay más malos episodios que buenos. Y lo peor es que si ponen mucha atención, la chispa mágica de Los Simpsons aún está ahí, entregando un genial episodio cada 15 o 20 malos. Los escritores aún tienen talento, pero no se atreven a explotarlo y a dar un episodio con todo el potencial y prefieren que la serie se mantenga en base a las pocas cosas buenas que tiene actualmente, que son los gags del sofá con animadores invitados, que incluso hacen promoción a otras series, el juego de Taped Out y los maratones de episodios viejos. Y como dije, Los Simpsons no se van a recuperar. Así que ya saben, si quieren disfrutar de la serie, pónganse cómodos y pongan las primeras nueve temporadas. Ya no necesito el diploma de la escuela secundaria. Soy intelectual, muy inteligente, soy intelectual, muy inteligente, ay qué bonito soy. Se va a tratar de un parque de diversiones del futuro, donde hay dinosaurios que vuelven a la vida con avanzadas técnicas de clonación. Se llamará Juanito y los Clonosaurios. Y esto es todo por mi parte, yo soy Chucho Calderón y nos vemos en el siguiente video, aquí en la Zona Cero. Chucho Calderón Chucho Calderón Chucho Calderón Chucho Calderón Gracias por ver el video.